El Día Mundial de la Danza se festejó en el Tabo y es que el curso más pequeño del grupo Dance Studio 5 se ha preparado para unos meses llenos de presentaciones, donde buscarán demostrar su alto nivel en la categoría de ballet contemporáneo en las diversas competencias nacionales e internacionales que le esperan desde el próximo mes de mayo. Mirta Peña, directora del grupo Dance Studio 5 del Tabo, se muestra positiva respecto a los nuevos desafíos de sus alumnas. Afortunadamente nos ha ido bien, hemos participado con grupos de juveniles que han llegado a competir y han ganado primero y segundo lugar. Ahora ya nos estamos preparando con nuestro segundo viaje internacional a México, a Acapulco. Los éxitos cosechados en certámenes anteriores no hacen más que aumentar el optimismo de los profesores en estas infantes de entre apenas 4 y 7 años de cara a la próxima competencia que tendrá lugar en Santiago, ciudad empresarial en la comuna de Huechuraba, donde diversos grupos de danza competirán por llevarse la corona. Pero la verdadera prueba de fuego será en noviembre del próximo año, cuando las niñas de Dance Studio 5 tomen sus maletas rumbo a Estados Unidos, más precisamente Orlando, Florida, donde podrán medir sus habilidades frente a grupos de distintas partes del mundo. Milenka Blajovich, apoderada de una de las alumnas, nos habla sobre el mayor desafío que le espera a su hija y a sus compañeras. Tenemos la dicha de haber ganado en uno de ellos y ahora tenemos un cupo para Orlando, una gran alegría para nosotros como apoderados y aquí apoyamos a nuestras niñas en el área de la danza para que puedan crecer sanamente, cuidar su salud. Por ahora solo queda disfrutar, tal y como lo hicieron las alumnas de Dance Studio 5 en el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza. Juegos, golosinas y bailes, fueron los elegidos para premiar la dedicación de las más pequeñas del grupo. Queda abierta la invitación a cualquiera que desee adentrarse en el mundo del ballet, sean adultos jóvenes, adolescentes o infantes, todos pueden ser miembros del grupo 5 de danzas de El Tabo, para aprender y soñar con llegar a lo más alto del ballet mundial. Te invitamos a que vengan a Dance Studio 5 acá en el litoral en El Tabo y que tengan las ganas, solamente tener las ganas, no necesariamente tener algo previo y aquí nosotros nos dedicamos a que tu potencial, tu fortaleza y que seas una gran bailarina, un gran bailarín para que toda la comunidad crezca, que es súper fundamental y que las artes siempre es lo más importante para la salud mental y física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!